¿Qué pasa, Lopecito Calarratón? ¿Cómo vamos, loco? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Max? ¿Qué haces? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero por qué no tienes vida? Eres un inútil Me acabaste de clavar la lancita en el pecho Eh, bueno, te podría haber clavado la de abajo pero no te la he clavado por respeto ¿Pero loco? ¿Pero por qué no tienes vida? ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Mira tu inventario ¿Tienes comida, bebida, de todo? Pues sube, pues come eh, haz algo, baila, haz el pino eh, turcete, la rueda, eh, yo que sé mortal, lo que necesite, pero ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, te voy a enseñar el teletransporte, mira, que te pones aquí A ver, a ver ¿Dónde está el Chori? ¿Has visto? Eh, me he hecho invisible Chori... Chori... ¿Qué más? ¿Qué te cuentas, compañero? Pues nada, aquí con ganas de supervivencia de matar hormigas, ¿sabes? Hormigas y a Max también, porque te queda un puntito de vida que cualquiera... Eh, como te roten, te matan A ver, compañero, eh, te digo hoy, mi idea... Mira, vente aquí, vente aquí, porque es que no te he enseñado donde hay que ir hoy A ver, mira para el cielo para ahí para atrás ¿Vale? Bueno, para ahí no es, es para el otro ¿Ves ahí esa mierda? ¿Eso qué? ¡Hola, hola! ¿Eso qué es? ¡Eso qué mierda es, bro! ¿Eso qué mierda es? Un láser, a ver si con suerte te dispara y te mata y te elimina del mapa por siempre A ver si a ti te hace crecer Eh, bueno, ¿qué haces? Soy más alto que tú, flipao, cablo ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a ver? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, si, si, soy más alto, mira El pelo ese no vale, que sí, que sí Soy más alto Eh, eh, queso, queso, queso ¿Qué, qué es eso de queso? ¿No le ha escuchado un paso? ¡Ay, compañero! ¿Qué? ¿Qué hacemos hoy? Eh, pues te lo he dicho, te lo acabo de explicar, inútil Es que me dan ganas de pegarte un ostión Pues ir allí, a ver, ¿cómo vamos? ¿De bebida y de comida? ¿Bebida o y flojo? Eh, yo, yo quiero beber algo, eh Eh, bueno, yo te... Eh, sí, yo te meo en la cara, si quieres Para que tengas bebida Hay que ir para allá Oye, recoge todo porque nos tenemos que hacer una armadura, eh Que quiero ir también a algún hormiguero a pegarme de palos Que a lo mejor nos matan, eh Los hormigueros que dan, bro Eh, los hormigueros, pues... Ah, las armaduras, ¿no? Claro, porque mira, a ver, os enseño, chicos Tenemos dos tipos de armadura, ¿vale? Tenemos la Clover Hood, que esta se hace con... Con tela y con mierdas de estas Con plantas y con hojas y mojones Como la cabeza de López Y después tenemos la esta que parece de samurái Pero para esto necesitamos el mite food este Y todo, todo, bueno, todo esto son Eh, digamos que partes de hormiga Menos esto, que creo que es el acid glad ese Que no me... Que no me pegue, es inútil Menos esto que creo... Antes hemos conseguido... ¿No hemos conseguido un acid glad? ¿De qué me suena bien? ¿Qué? Eh, esto nos ha guardado la partida, creo, eh Antes cuando hemos entrado a... A mirar qué podíamos hacer hoy Pero bueno, da igual Hemos matado antes a un cangrejillo que había por ahí Y nos ha dado eso Ah, sí, el ant... Ant Mif, ¿no? Eh, ant... Me cago en tu prima Eh, vete, vete, corre Una cosa muy rara Corre, parquelo Vente pa' aquí Eh, mira, sobre todo... Eh, bueno, tiene de todo hijo mío Bebe agua, bebe agua Corre, bebe Nah, nah, nah Jajajaja Ya ahora leaste la otra vez Eh, mira... Esto creo que es un hormiguero, eh Eh, un hormiguero Espérate, espérate, espérate No vayas, no vayas Luego venimos, luego venimos Eh, bueno, no tiene pinta, eh No tiene pinta, eh ¿Qué pasa? 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 Hola, qué guapo, bro No hay nada, no? No hay nada No hay nada, seguro Mira, mira ¡Polo! Eh, pero... Bueno... Que inútil, eh Pero aquí es donde aparecen más Inutil Es que me dan ganas de pegarte, eh Te lo prometo Yo te he pegado en una colleja Y me quedaba tan ancho ahí Entonces, ¿para dónde vas? ¿Para aquí, no? Para... Eh, para aquí, sí Pero fíjate en la punta de las plantas Y la de mi capucha... ¿Qué? Eh, la de la punta de las plantas Que hay... Hay... Agua O sea, bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero... Eh, eh, eh Cuidado, eh Cuidado que aquí hay algo que... Mmm... No sé, eh Hay algo... Espera, 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 espera ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me atajan, me atajan, me atajan, me atajan! ¡Ah! Me ha matado Me ha matado Bro, me lanza Pero que me atajan, me atajan, me atajan López, corre, corre ¿Pero que me ha matado? López, coge, López Pero no puedo hacer nada, López ¿Qué hago? ¿Me están atacando? Morirte Sua, sua, sua Me llaman El Esparachín Negro Bueno, digamos que... El Esparachín Negro Serías tú, ¿no? Claro Mítefuz, manda a Mítefuz Mítefuz Eso es lo que necesitamos para las armaduras, ¿no? Pues ya está Tranquilo, chicos Soy yo el que salva a López ¿Cómo no? I'm back in it Levántate, guarro ¿Y esta? Esta, tira adelante, tira adelante Apunta, apunta ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, eh! Cuidado que ha ido otra enfrente Cuidado Tranquilo Hay blacazo Uy ¿Cómo tiro ahora esto? ¡Ah! ¡Tú! ¡Venga! ¡Venga, cerdo! ¡Venga, parguelón! ¡Tú con el pie, chaval! ¡Venga, let's go! Eh, vale, ahí hay otra Voy a matar a esa ya que estamos ¿Se están pegando la pared ahí? Espera, cuidado Vamos Mato una ¡Uy! Que se pueden recoger las lanzas, tío ¡Mira, aquí hay sabia, tú! Sabia, sabia, sabio soy yo Tú eres tanto Sabia o... Sabi o... Eh, o inútil Eh, ¿cómo vais de vida y de comida y todo el rollo? Eh, voy... Agua, agua Necesito agua, eh ¡Que vienen, que vienen los hormigos esos rojos! Pero que no hacen nada, claro Que no, 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 no hacen nada Eso sí, eso sí mata Eso mátalo, mátalo, corre ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Vale, Mitifuz Vale, compañero, pues... Estamos aquí en la... Estamos en el telecopio este, ¿no? Sí Eh, lo que pasa es que antes de nada... Cógelo todo, eh, bro Sobre todo Tú, pero, ¿qué pasa aquí? Que hay tantos bichos de estos Eh, cógemela tú Que me está dando la vuelta ¡Tú, Mitifuz! ¡Ah! ¡Mata a mí, guarro! Venga ¿Qué dices, bro? Eh, nada, mentira Eh, vamos a subir, vamos a intentar subir aquí Pero esto es algo ¿Se puede subir? Eh, sí Corre, corre Subimos, 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 subimos Atan las nubes Atan las nubes Vamos pa'lante No mire pa' atrás Let's go Ah, ah Ole, 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 caracole Vamos Eh, ya está, está aquí ¡Hala, bro! Mira, mira, mira todo esto A ver... ¡Hala! Las vistas, tú ¡Hala, hermano! ¿Sabes qué se salta? A ver, ¿tienes un diente de león, López? No, pues Eh, porque si le das al chip, planeas Yo tengo ¿Qué dices? Sí A ver, hazlo Eh, no, es que a lo mejor me mato Porque a lo mejor no funciona No sé cómo va Eh, te doy uno, López A ver, dámelo A ver, ¿cómo te tiro esto? Un equip... Eh... ¿Cómo te tiro? ¿Aferia? No No tengo ni idea ¿Cómo lo suelto? Ah, drop Tú gelo, López A ver... ¡No! Mmm... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Está volando, está volando Está planeando Pues sí, planea A ver, ¿no tienes otro? Eh, sí, claro Como tú crees que yo voy servido de esto ¡Cuidado! ¡Uff! Eh, venga, me la voy a jugar Eh, me la voy a jugar, compañero ¿Estamos a tope o no estamos a tope? Venga Vamos a tope Vale, pues voy a saltar, eh Vamos a tope Tres... Dos... ¿Qué hace? Nada ¡Wow! ¡No! ¡No se abre! Eh, bro Pero sí, pero me he reventado Me he reventado ¡Que no se ha abierto! Me he partido las piernas No se ha abierto, bro ¿Pero por qué no lo abre? Eh, es que yo se van a abrir otras cosas ¿Pone shift? Ah, porque yo tengo... ¡Ah, me muero! Me he muerto, tío Me he muerto Me he muerto Me he muerto Yo tengo cambiado el shift, loco creo Pero el shift no es el de correr No sé, tío Tengo el botón cambiado Sé que es otro botón No sé No sé A ver, compañero Me estoy poniendo de sed Tengo sed, bro Yo también, tío Bebe esta agua Eh, no, no me gusta A ver, pero ¿Cuál es el shift, tío? ¿En cuál tengo puesto el shift? No sé cuál es, tío Lo tengo que mirar eso, eh Porque si no estamos jodidos ¿Estás bebiendo agua? ¿Qué haces? Sí, no me pasa nada ¿En serio? No, es imposible Te están muriendo, ¿no? No, no me pasa nada Esto probablemente no es una buena idea Dice, es probable que no sea una buena idea Eh, bueno, compañero Bueno, pues nada ¿Somos supervivientes o qué somos, compañero? Ya, ya A ver Alerta, tengo hambre Eh, bro, pero ¿Hemos conseguido algo de comer? Para poder... Hemos hecho un montón de videfuzz, eh, bro Eh, yo tengo... Tengo carne, tengo carne Vamos a un momento a casa, vamos a un momento a casa Vale, pues resulta que aquí no hay nada ¿Para qué es? Esto es un telescopio... ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo que un telescopio? Hola, mira esa cara, tú Se parece a ti, López Es como tú, pero en versión menos gorda Mira Creo que menos gorda, rata Eh, bro, porque tus mofletes son más pequeños que eso O sea, más grandes Tú tienes otra cosa más pequeña que yo Eh, sí, la muñeca ¿Qué? Tengo hambre, bro Ah, me muero Tú, 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 ¿podemos analizar el mitifuzz este? Porque no lo hemos analizado Eh, sí, pero que me voy a morir de hambre el mitifuzz Nuestra casa está ahí atrás, ¿vale? Déjame analizar, déjame analizar Que tú no sabes Eh, mira, ya, vale Que me deje, se gasta, inútil Que se gasta la batería de la mierda esta A ver ¿Has quitado el mitifuzz? No, no se puede analizar Pues déjame, déjame, quítate, quítate ¿Qué? ¿Se puede hacer sillas? Eh, eh, eh Analizar ¿Vale? He analizado la comida Para ponerme grande fuerte Y hecho es Apit Slippers Apit Slippers ¿Qué es eso? O sea, es como unas botas, ¿no? Sí Comida, comida He cogido, no he cogido de la planta esa rara, ¿no? Sí, he cogido... Tengo uno solo de planta Bueno, luego venimos a por planta esa Para hacérmela La mierda esa Vale, estoy en casa, estoy en casa Muy bien, compañero Así me gusta Quien estés en casa Esperando y haciéndome la comidita Arr No, vamos a hacer esto Uh, esto Cocina Rao ¿Necesitamos los bichitos esos... Verdes? Eh... Verdes, ¿por qué? No, yo aquí... Vamos a hacernos primero la de Clover La de Clover Necesitamos Clover Leaf ¿Puedes ir a buscar el Clover Leaf este? ¿Son las hojas redondas? Eh... Yo tengo 18, bro Ah, pues... Dame la mitad Dame nueve ¿Te voy a hacer de los pelos? Eh... ¿Cómo se... ¿Cómo se dropea esto? Eh... Mira, mira... Afid, rush... Vale, ¿y esto? Me lo tengo que poder comer, ¿no? ¿O no? Vale, ya está Tú, aquí están tú, mira Espera, espera Eh... Siete ¡Ah! ¡Qué rico, bro! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Pero por qué es que asco, bro? ¿Pero por qué es que asco? Me ha llenado casi todo, chaval Me ha llenado casi todo Pero yo ahora aquí ya... Yo ahora ya... Aquí ya... Me he acostumbrado a todo Soy un... Pero en 30 Yo... Sí, de toda la vida, hermano Yo... Nací en calzoncillos Lo primero que me puse fue calzoncillos Y de ahí ya nunca más me puse ropa Ahora llevo ropa porque me han obligado En casa Mi madre me obligó Hombre... Claro ¿Me ha dado miedo a esa? Le daría vergüenza ¿Están ahí tirados, bro? Eh, vergüenza de qué Pues si yo soy modelo de calzoncillos Flipado A ver... Vale, tenemos... De relleno Eh... De relleno Eh... Vale, ya tengo 10 ahora Entonces me voy a craftear Eh... Primero una lanza Porque voy sin lanza Ya casi la tengo más rota que tu cabeza Y eso que está más rota que... Eh... 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 Lanza Tengo... Para hacer... Vale... Dos... Tres... Voy a llevar tres lanzas Porque puedo Y ahora voy a hacer la armadura de esta, eh La de... Solo tengo uno de estos Bueno, pues se puede craftear más material Y crafteamos Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale... No sé si se puede hacer más rápido Vale... No me quedaría material Seguramente se pueda Eh... Pero... Por si acaso... Que no puedo hacerlo Ah, porque lo tengo que hacer en el... World... Tengo que construir esto, tío Que es para guardar el agua Dos... Me faltan... Eh... Tres hojitas de esas pochas, tío Eh... Bien construido López No hay cajas Es que son cajas Ah... Muy bien Pues de puta madre Eh... Bueno, a ver... Tenemos cajas Pero ten cuidado Porque me han comentado, vale... Me han comentado... Eh... Qué es eso? Que cosa? Bro, que nos atacan? Oh! Oh! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Qué flipas tú! ¿Qué es esto? Eh... No sé, pero... Hola, hola ¿Histe palo? Eh... Me presta ¿Me puedo quedar? Eh... A tomar por culo, pringao Eh... Bro, que nos atacan ¿Esto qué es? Han visto que me he puesto mi armadura nueva ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me viene, que viene! ¡Pero luego me lo quieren matar! Que no me lo puedo poner No me lo puedo poner Espera ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo de la mierda esta? Me está poniendo nervioso Eh... En... El pechito Me falta la bota ¡Mírame López! ¡Mírame! ¿Se han ido? ¡Mírame, chaval! ¡Soy guapo, eh! ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Eh... Bueno... Pedicura... Manicura... Ya tú sabes ¿Que se va? ¿Que se va? ¿Mátalos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Eh... ¿Qué somos? ¡Miricas! ¡Tú flipao! ¡Ven! ¡Grabas de ir las piernas! ¡Loco! ¡Son larvas! ¡Son larvas! ¡Oh! 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 ¡Buena, buena López! ¡Pinchalo! ¡Ayuda López! ¡Pero ayúdame, guarro! ¡Me muero! ¡Ah! ¡López! ¡López! ¡Me ha matado! ¡Pero por qué! ¡López! ¡Ayúdame! ¡López! ¡Halme! ¡Halme, bro! ¡Halme! ¡Halme! ¡Es que es inútil! ¡Es que cómo lo sabía! ¡Es más inútil, tío! ¡Es que es inútil! ¡Te prometo, chicos! ¡Que lo sabía! ¡Que lo iban a matar! ¡Si iba con un toque de vida al guarro! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que te salvo! Pero... ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¿Que me vas a matar a mí, tío? Si yo soy un... Eh... Larva Spike ¡Ácido glándula! ¡La glándula de ácido! ¡Tengo! A ver... ¿Pero eso es para qué servía? ¡Eso era para las armaduras! Eh... La armadura... La que tengo aquí. Envergadura. ¿Qué? Eh... Tengo una envergadura... Eh... Vale... Tools... Eh... ¿Necesitamos el qué? ¡Eh! ¡Que tengo! ¡Hola! ¡Hola! ¡López! Creo que me he hecho el otro casco para nada. ¿Por? Me llaman... López... A partir de hoy... Espérate, pues... ¿Esto no me lo puedo poner directamente esta mierda? A ver... A ver... A ver... López... A partir de hoy... Espérate... Llámame... Mirame... A partir de hoy, López... Llámame... Nakamura... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ja! ¡Has flipado, eh! ¡Has flipado mi casquito nuevo, eh, bro! ¡Madre mía! ¡No me faltan nada! ¡No me faltan nada! ¡Ey, qué duro! ¡Eh! ¡Mira! ¡Golpeame, golpeame! ¡Golpeame! ¡Es duro! ¡Ni me has tocado, hermano! ¡Ni me he mutado! A ver... ¡Dale con la piedra! ¡Pff! ¡Ni rozao! ¡Nada! ¡Nada! ¡Soy inmune a todos, compadre! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Se está haciendo de noche, eh, bro! ¿Me das un casco, bro? ¿O qué? ¡Toma! ¡Te doy el miedo anterior! ¡Eh! Espérate... ¿Cómo te lo tropeo? ¡Ah! Si, botón derecho... ¡Toma! ¡Para que lo que haces! ¡Pero que te echo un casco ahí! ¡Bueno! ¡Me faltan... Bueno! ¡Yo es que me haría botas antes de irnos! ¡Eh! ¡Yo también! ¡Es que me tengo que probar también, compadre! Pero si tienes cosas, ¿no? ¿Tú? ¿Tienes materiales, verdad? ¡Ah! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡Ah! 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 ¡Bro, bro, bro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Corre, la araña! ¡López! ¡López! ¡Tamordillo! 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 ¡Eh! ¿Qué es esto, López? Estoy en otro lado. No sé qué es esa mierda. ¿También, López? ¿Te salvas? Sí, 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 sí. Vale, vale. Pues sabemos que ahí no hay... ¿Esto qué es, López? Ice Cups. ¿Qué miras esto? ¿Pero? ¿Qué es Ice Cups? Tengo un hormiguero. Aquí hay un hormiguero. Vale, voy para allá, eh. ¡Eh! ¡Hay agua aquí! ¡Buah, bro! ¡Pero estoy super tocado, tío! ¡Uuuu! Ya está. Ya tengo. Eh, pero te voy a picar esto. Y voy para allá, eh. Quédate ahí, eh. ¿Qué te ha pasado, López? ¿Está pegando una paniza a la araña? ¡Madre mía! Apenas ni la he visto porque salió corriendo. ¡Soy un cagón! Me llaman el... El cagón de... De Japón. Bro, 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 bro. Pero te pillo de esto, eh. Que luego nos ha cajado. Tenemos que hacernos una antorcha, eh. Eh... ¿Y cómo se hace una antorcha, bro? ¿La puedo castear? ¡Ah, torch! Eh, vale, vale, bueno. Ya está. Si la tengo hecha ya casi. Si me falta solo esto. Pues ya está. Hazte dos, hazte dos. Sí, claro. Tengo una cosa. Castea, guarro. Eh, no puedo hacer dos, eh. No puedo. Y no mentira. De hecho, no puedo hacer ni una. Coge fibra, guarro. Vale. Materiales. Castear. Vale. Solo puedo hacer una, eh. Coge fibra, guarro. Tengo fibra, eh. Mucha fibra. Vale, pues. Pues craftear una antorcha. Que no puedo. Solo con torch. ¿Cómo se llama? Ah, vale, sí. Se llama torch. No torch, torch. Vale, pues ya la tengo. Ya la tengo que craftear, bro. Venga, venga. Ya tengo antorcha. Ojo. Ojo, me he quedado gupeado. Correctísimo. Voy para allá, bro. No te separes, eh. Cuidado, eh. ¿Tienes comida? Eh... Sí. Pero tengo que hacer la antorcha, desgraciado. Que se acaba. Ah, que se acaba. Ah, mira. Claro, se acaba. Eh... Toma comida. Ah, me iba a quitar los pantalones, pero bueno. No quiero tampoco abusar. Eh... Eh, ¿cómo se para la comida? Espérate, que no te quiero... No me lleno, no me lleno, no me lleno. Eh... Doble click. O click derecho y drop. Espérate, toma, te doy dos. Eh... Drop. Ah, vale. Se tropea de uno en uno. Ah, te da dos zetas, eh. Para que lo coces, bro. ¿Qué haces? No me haces. Venga, ya está. Continuamos. Venga, vamos. Let's go. Wuuu. Es que estoy a un toque de vida, eh. Eh... Pues nada. Haber estudiado, hermano. Vámonos, va. Vamos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eh... Era por aquí, bro. ¿Seguro? Pues ya te has perdido otra vez. Tío, lo ves. Aquí, 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 aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Seguro? Olé. Wow. Al cien por cien. Flash. Vente, vente, vente. Cuidado, eh. Bro. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado la espalda, eh. Cuidado la espalda, eh. ¿Esto qué es? Espérate, espérate. ¿Esto qué es? Eh, no puedo cogerla. No tengo espacio, creo. ¿Puedo cogerla? ¿Qué cosa? ¿Hay que haces un pico o qué? ¿Te pones slime o algo así? ¿Esto qué es? Esto... Eh, bro, creo que hay que hacerse un pico aquí, eh. Para pillar esa mierda. Aquí hay cuarzo, tú. ¡Uno! Bro, cuidado, eh. Cuidado que se viene... ¡Uno, oro! ¡Me han dormido! Toma. ¿Pero por qué la matas? ¡Porque hay que matarla, guarro! Que estas te pegan. Son soldados. Ah, estas te pegan. Pero no te lleves el loot, guarro. ¿Se lleva todo el loot, tú? ¿Qué dices? Si vas a lo... ¡Han mandíbulas! ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo pegan? ¡No vean, no! ¡Lol, lol! Estoy cansado, eh. ¡Ah, que viene otra! Eh, no. Eh, López, deja algo para mí, ¿no? También. Lo pilla todo. Tiene la E más rápida... ¿Tiene la E más rápida del planeta, chaval? Bro, que estoy a un toque de vida, tú. Eh, bro, pues come. Come y calma. No, no puedo comer. ¡Oh, joder! Me matan, eh, tío. ¿Qué has pillado por ahí, por cierto? Eh, cabezas y ácidos solo. Viene otra, eh, bro. Venga. Venga, lo activo. ¡Oh, puta! ¿Cómo te estoy tanqueando, eh? ¡Necesito el escudo, bro! Para tanquear. ¡Uf! Estoy muertísimo, eh. ¡Yo también, tío! ¡Uf! Estoy muertísimo, voy a comer. ¡Chocalo, Pete! ¡Uf! ¡Es peor que el piso de los muertos de padre! ¡Uf! 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 ¿Qué? ¿Broke? ¿Dónde estás? ¿López? No, no, no. Quédate ahí tú ahí. Quédate ahí tú. ¿Dónde estabas? Que luego nos perdemos. Ya, ya estoy aquí. Se sale por aquí, eh. ¿Por aquí no se sale? Vale. Por atrás. Sigamos. Eh, no tengo mucha vida, eh. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es el qué? ¡Spoiler Mid! Ah, claro, podría. El hormiguero... Trapero. Se llama... ¡Uf! ¡Mire otra vez, bro! Vale, ya estoy. ¿Está cogido? He cogido... Slim... No sé qué, tío... No sé... ¿Esto cómo se pica, tío? Se necesita algún... Algún tipo de... ¡Ah, no! Ya lo cogido, ya lo cogido, ya lo cogido. Ya lo cogido, vale, vale. Se te bugue así. Cuidado, eh. ¡Ah! ¡Cuidado, eh! Vale. ¡Cuidado, eh! Estoy equivando, estoy equivando. Me llaman el... No me ha dado ningún golpe. Ni uno, está bien. Ni uno, está bien. Ni uno, loco. Aziclan, eh, también. Por seis, bro. Sí, sí, sí. ¿Cómo que por seis? Eh... Por seis, mando. Eh... Voy a comer más, tío. Uno está bueno, uno está malo. Mira, tío. Vente por aquí, a ver. ¡Wow, bro! Cuidado, eh. Hay un montón de hormigas ahí, eh. Tú, bro, te la estás jugando, eh. Te flipas. ¡Oh, vámonos, vámonos! ¡Que es el nido! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡El nido! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Muchas, que vienen muchas! ¡López, López! ¡Corre! ¡López, está muerto! 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 Vale, podemos con ella, podemos con ella. Yo esquivo, yo esquivo, yo esquivo. ¡López! 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 ¡López, tira la lanza! ¡No! ¡Me has pegado! ¡He matado a ti! ¡López! Me ha matado. ¿Me ha matado? Sí. Que ahora no tengo vida. ¡No, que me has pegado a mi lanza, tío! ¡Me has pegado a mi lanza, tú! Estamos jodidos, López. Eh, ya sabes lo que dices, ¿no? Eh, sí. ¡Corre, López! ¡Corre! ¡Corre! Es que nos está pichando, eh. Nos está pichando que flipas ahora, eh. Estamos jodidísimos aquí muertos, eh. ¡Fua, tío! ¡Fua! Está la tía aquí esperando, eh. ¿Qué, la araña? Sí. La hormiga. Me está acechando. Yo creo que si ahora muero, se va. Yo creo que se irá ahora. Buah, estamos jodidísimos ahora. Tenemos todo el loot en el inventario, eh. Y ahora hay que encontrar el sitio, uff. No, ya está, ya está, ya lo tengo. ¿Has copiado el loot ya? Sí, el mío sí. Vale, vale, voy para allá, voy para allá. Sí, está aquí. No lo puedo coger. No, no, no. Déjalo, déjalo, déjalo. Vale. Que tengo muchas cosas ahí. ¿Y cómo has entrado? ¿Dónde está el de esto? ¿Dónde está la salida? Eh, pues a casa, a la... Sale de casa a la derecha. ¿No te sale en el mapa tu tumba? Eh, sí. Vale, ya está ahí. Vale, pues vaya. ¿Por qué no me sale tu nombre? No tengo ni idea, a mí se me sale. Mira para abajo, para el suelo. ¿No te sale? Eh, ¿dónde está? Un martillo le necesitamos para hacer esto, tío. ¿Cómo un martillo? Peplet, Pepletheimer. Lo tengo, compañero. ¡Dámelos, dámelo! ¡Dámelos! ¡Dámelos! Estoy entrando. Aquí, entrando para abajo. Vale, vale. Uh. Uh. ¿Te ha ido? Oh, ¿cuarzo? Voy a poner mi, mi pool equip. ¡Ojo! Coge el cuarzo, coge el cuarzo, que es muy importante, eh. Vale, lo cojo, lo cojo, lo cojo. Ok. Eh, vale, compañero. A ver, espérate. Que me tengo que poner todo en mi... ¿Quieres bajar más o...? Eh, no, loco yo creo que de momento hemos pillado loot para hacer cosas, eh, creo Si, 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 yo creo que también, eh Yo creo que de momento... Yo creo que es más, esperate Hola, 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 hola Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Esto es nuestro primer contacto con los hormigueros, eh Nos han pegado la paliza, vamos Encima tú vienes con un punto vida, pues ya cagate, ¿sabes? He aguantado yo todas las hostias, pues ya me dirán Bueno, compañeros, creo que hemos avanzado, que flipas Entonces vamos a dejar por aquí el episodio Y vamos a seguir grabando, pero con... Para el canal de López, que también nos está subiendo Estamos grabando un episodio de él, un episodio de yo Y así, pimpa Eh, habría que explorar, habría que hacer muchas cositas De momento hemos avanzado un montón Porque en el segundo episodio, bueno, en el segundo episodio mío Ya vamos bastante bien equipados, tenemos un montón de cositas Bien, solo quiero decir que espero que se os mola Que apoyéis bastante con buenos likes aquí a... A los videitos Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau, chau! ¡No!